Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a mi canal de YouTube, La Cocina de Jorge Rauch. Hoy vamos a hacer una panza de cerdo estofada y crocante con una salsa de manzana y un puré de lo llama delicioso, así que vamos con él. Por acá tenemos panza de cerdo. Vamos a utilizar no más la mitad. Vamos a agua hirviendo adentro, así literal, agua hirviendo. Tomillo, laurel, cebollita, sal y pimienta. Llevamos a punto de ebullición, bajamos el fuego y vamos a dejar cocinar unas 3-4 horas en el fuego más bajo posible hasta que ya se pueda casi cortar con una cuchara. Entonces vamos con ella, vamos a esperar. Pasó el tiempo, vean que el agua apenas está hirviendo. Vamos con mucho cuidado a retirar esto del líquido. Les voy a mostrar como esto. ¿Sí ven? Está completamente blandito. Secamos. Con mucho cuidado de que no se rompa. Esto es muy, muy, muy blandito ya. Y vamos. Vamos. Agregar una gotita de aceite con un pincel. Venga aquí cerca a mí. Por ambos lados. Vamos. Cuidado que está caliente. Sal. Y adentro. Se llama Air Fryer allá, ¿no? Estamos acá en nuestra Air Fryer de Humco, que me encanta porque tiene una gran capacidad. Es la mejor que conozco en el mundo. Vamos a ir con temperatura lo máximo que son 200. Vamos. Con tiempo. Yo calculo que a estos se nos van alrededor de unos 30 minutos. Mientras que hacemos el resto. Y arrancamos. Empecemos con 25 minutos. Te van mirando. Aquí está la función play. Y nos fuimos. Mantequilla. Adentro. Vamos a caramelizar. Cebolla. Esta es la forma de hacer una salsa con técnica francesa perfecta. Van a ver que es posible y es muy, muy fácil. Por acá me sobró un trozo de la panceta. Lo guardé a propósito para hacer mi salsa. Un par de trozos nomás. Si le sobra, si no, no importa. Los bordes, lo que quieran. Vamos a hacer trocitos pequeños. Esto es lo que va a hacer que mi salsa sepa a panceta. Ahora, siempre que hacemos un corte de proteína, queremos que la salsa tenga parte de ella también. Trocitos adentro. Arranquemos. Puré de auyama. De zapallo. Zapallito. Bandeja. Una gotita de aceite. Salecita. Y podemos ir al horno o podemos ir a la air fryer. Como la tengo ocupada con el tocino, voy al horno. Vamos a ayudarle un poco a esto a que empiece a coger color. Esta es una salsa que le vamos a echar manzana. Va a ser una salsa frutal, que va a ser dulce. Entonces le voy a echar un poco de azúcar. Una vez que le echo el azúcar, me toca tener mucho cuidado de que no se me vaya a quemar. Esto va a ayudar a caramelizar. Revolvemos. Y seguimos. Vamos a revisar nuestra panceta. Miren eso. Y ahí ya empezó a dorar. Queremos que esté mucho más crocante. No haya falta. Play. Vamos a agregar champiñones tajados. Un poco. Quiero hacer unos cubitos. Y el resto va a la salsa. Nada se desperdicie. Podemos ir adentro con este recorte también. Y esta la reservamos para la presentación. Vamos con el vino de manzana. Acá tengo dos tazas. Voy a echar una taza por ahora. Siempre el primer líquido que se utiliza, el primer líquido que se echa es el alcohol. En este caso es el vino de manzana. Queremos que este pierda el alcohol antes de echar el resto. Porque si no, la salsa no va a quedar bien. El alcohol vivo en las salsas no es rico. Entonces vamos con esto, vamos con calma. Ya perdimos el alcohol. Vamos con el caldito de pollo adentro. Eso. Partes iguales. Vamos. Con las especias. Comino. Una gotita. Canela. Una cucharadita. Más canela que comino a mi gusto. Se llaman semillas de coriandro. Eso es maravilloso. Va adentro también. Y tenemos por acá cardamomo. Se me ocurre a último momento una gotita de pimentón. De páprica. Adentro. Por acá tengo ajito. Dos dientes de ajo. Bien machacados. Wow. Y continuamos cocinando. Mantequilla. Derretimos. Vamos a cocinar las manzanas. Tenemos mantequilla derretida. Azuquitar. Una vez que burbujea el azúcar. Vamos con la manzana. Y así caramelizamos mucho más rápido. Manzana. Adentro. Colador. Olla pequeña. Vamos a colar. Vamos a colar. Vamos a espichar muy bien en esto. Para que salga todo, todo, todo el líquido. De las manzanas. Todo. Eso está muy bien. Eso está perfecto. Afuera. Eso ya está de un cacho. Sin descuidar las manzanas. Para terminar, acá tengo algunas nueces. Esto tiene almendras, tiene marañones. Vamos adentro con esto. Tenemos buena textura. Algunas uvitas pasas. Acá tengo albaricoques. Y adentro. Wow. Espectacular. Esta salsa, de verdad, ojalá que se animen a hacerla. Es espectacular. Lo que le falta es espesar una gotita más y ya la tenemos. Vamos a revisar la oyama, el zapallo. Perfecto. Licuadora. Si ven, está completamente cocinado. Yo prefiero cocinar el zapallo. En el horno. Porque si no, va a almacenar mucha agua. Cubos para ayudar a la licuadora. Ya tengo estas manzanas bien bonitas de color. Si las dejo ahí con el azúcar y la mantequilla, se me pegan. Entonces vamos con un poquito de vino. Ahí las terminamos de cocinar. Para el puré. Un poquito de caldo. Cremita. Una cucharada. Salecita. Un poquito de canela. Y una gotita. De jarabe de maple, de arce o de miel. Esto le va a ayudar. Ahí nomás. Tapamos. Tapamos. Nos ayudamos un poquito. con una espátula. No quiero que quede muy líquido tampoco. Entonces yo prefiero ayudarme un poquito. Empezamos despacio. Opcional. Si tienen, pero que sea un buen balsámico. Un chorrito. Eso. Ese toque de acidez va a ir muy bien. Wow. Miren esto. No se pone mejor que esto en el mundo. Vamos. Afuera. Muy bien. Bueno. Bueno. Y aquí estamos. Miren esta vaina. Si ven esto. Miren al revés. Y vamos. Vamos. Creo que ahí tenemos. Miren esta vaina. Pincita. Pincita. Uno. Dos. Tres. Tres. Y aquí vamos. Las manzanitas. Tres. y la salsa bueno acá tenemos la pancheta hecha en la air fryer tiene 7 litros 9 opciones diferentes de cocción es lo máximo y el plato es lo máximo miren esto crocante maravilloso con la salsa que tiene sus tropezones de nueces, el ácido de la manzana y este puré que es absolutamente cremoso y espectacular no se pone mejor que esto les mando un beso nos vemos en una próxima receta en mi canal de youtube la cocina de Jorge Rauch que estén muy bien, hasta luego